¡Hola a todos! Esto es lo que vamos a hacer hoy, unas hamburguesas veganas de porotos negros, arroz y avena. Espero que les guste, vamos a ver la receta. ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal. Bueno, gracias por estar del otro lado y compartir las recetas entre todos. Bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Hoy vamos a hacer unas hamburguesas. En el canal varias personas me fueron pidiendo hamburguesas, que bueno, ya hicimos varias veces y bueno, gustaron también, pero la idea era tratar de hacer unas hamburguesas veganas. Recuerden que los veganos, a diferencia de los vegetarianos, los vegetarianos por ahí consumen huevo, consumen queso, consumen leche. En cambio los veganos son personas que no consumen nada de origen animal. Así que, y por eso van a ver que en esta receta no utilicen ni huevo, ni queso rallado, ni ningún producto de origen animal. Por eso es apto vegano esto. Y bueno, nada, si ustedes le quieren poner huevo, le pueden poner, pero bueno, ya sería no apto para veganos. Así que, adelante todo para que sea un videíto corto y lo puedan hacer fácil. Recuerden algo, las hamburguesas. Si no vieron en el canal, acá les dejo una de las recetas que hicimos, hamburguesas de garbanzo y calabaza. También en el canal hicimos otra acá, hamburguesas de lentejas. Las hamburguesas de legumbres son todas muy económicas y son muy rendidoras. Así que, es una buena opción para consumir una buena cantidad de legumbres. Así que recuerden, háganlas. Son súper económicas, son súper fáciles, no tienen mucha complicación. Es una buena forma, como les digo, de consumir una gran cantidad de legumbres que tienen muchos nutrientes y muchas cosas que son beneficiosas para el organismo. Y que muchas veces es difícil consumir esta cantidad en un producto tan concentrado como una hamburguesa. Y, para variar, digamos, como hicimos con las otras hamburguesas, y lo mismo que con las hamburguesas, si fuera en el caso de carne, todas las pueden frisar. Entonces, uno las hace en un momento y después las frisa. Entonces, yo en mi casa siempre tengo de hamburguesas, como les decía, de garbanzo y calabaza, de lentejas, de estas de productos negros. Así que, nada, me dejo hablar, pero fíjense que es muy barato, muy económico. Si las van a comprar, son muchísimo más caras. Así que, les aconsejo que las hagan, es muy simple. Bueno, vamos a la receta, entonces. Les hice una receta súper fácil para que se las acuerden. Como siempre, acá en el canal siempre es todo fácil, pero es para que es fácil de recordar. Y entonces, miren qué simple. Tengo acá 250 gramos de... Esperen que me pongo un guantecito, porque ya voy a aprovechar para después mezclarlos. Entonces, ya que estoy, me pongo el guante. Bueno, 250 gramos de estos porotos negros, ¿ven? Estos porotos negros, como todas las legumbres, ¿qué hice? Los dejé en remojo un día para el otro. Después, ¿qué hice? Los serví. Cuando lo usen para, así, para hamburguesa, que quieren aplastarlos bien, dejenlos servir un poco más, que estén más bien blandos. También pueden hervirlos y tenerlos así, y frizarlos, como para tenerlos, este, para agregarlos a un guiso, lo que quieran. Pero en este caso, como yo lo quería pisar, ¿ven? Y los pisé súper fácil. Es más, ni usé mixer. Directamente los pisé con el pizza puré. Estaban bien, bien simples, ¿ven? Están fríos ahora, porque es más fácil de trabajar fríos, ¿eh? Bien, ¿qué más? Acá tengo arroz. También, 250 gramos de arroz. Lo mismo que antes, ¿ven? Lo herví. Ahora está frío, ¿ven? Lo herví. A mí me gusta lavarlo para sacarle un poco el almidón. Si les gusta dejarlo con almidón, déjenlo. Yo lo lavé para sacar el almidón y lo pisé bien. Y quedó esto, ¿eh? No importa si no queda perfecto. ¿Ven que hay algunos granitos de arroz? Lo pisé con el pizza puré. ¿Ven que algunos granitos de arroz están como enteritos? No se preocupen, no pasa nada. Bien. Segunda cosa. Tercera cosa. Algo para que aglutine, para que tome. Como no vamos a utilizar huevos ni nada, voy a utilizar avena, ¿sí? Puede ser una avena como esta, arrollada, una avena un poquito más durecita. Puede ser una avena más fina. Otros 250. ¿Ven? Súper fácil. 250, 250, 250. Bien. ¿Qué más? Y acá para darle sabor, ¿qué hice? Fíjense, rehogué. ¿Ven? Acá hay cebolla común, cebolla de verdeo, morrón. Le puse ajo. Le puse bastante sal, digo, para que levante bien el sabor. Pimentón, por eso está así coloradito. Le dije ajo. Creo que no me olvido más nada. No, hay morrón, le dije, creo, ¿no? Sí. Bueno, hay verdeo. El verdeo cocine primero la parte, digamos, la parte de lo que es la parte de abajo, la parte de la cebollita. Y al final, casi sin cocinar mucho, le puse el verdecito este. Lo corté todo en un cuadradito, como un brunois. Y lo cociné todo esto, lo que le va a aportar sabor. Después es súper fácil. Miren, entonces, ¿qué hacemos ahora? Bien, bien fácil. Entonces, lo pongo acá porque es el bol más grande que tengo. Con el arroz, entonces, mezclamos todo. Súper fácil. Arroz, los porotos, negros, esto, todo. Ya está todo. Me pongo un guante porque es más fácil. Me parece más higiénico y es más fácil. Después se sacan el guante y chau. Pero no tienen guante, pero hacen sin guante. Esto le va a dar también humedad, además de darle bastante sabor. Súper fácil. Ahí está. Genial. Lo trabajan bien. ¿Ven que es esto? Imposible que les salga mal. Y les gusta a todo el mundo. Ahí en ese sabor, pónganle lo que ustedes quieran. Yo le puse, como les digo, el ajo, todo. Pueden poner el laurel. Si les gusta pimienta, le pueden poner pimienta. Eso, ¿ven? Y acá queda con bastante humedad. ¿Ven? Entonces hay que agregarle algo que empiece a absorber la humedad. Y una cosa bastante más saludable es la avena. Así que vamos a poner la avena. 250. Podría ponerle pan rallado también, ¿eh? Ahí va. Genial. Con la avena lo que sucede es que tarda un poco en hidratarse. Así que almacenlo y déjenlo unos 5 minutitos, que es lo que lo voy a dejar yo, para que se hidrate bien. ¿Ven? Porque a veces parece que le faltara y sin embargo, o sea, que le faltara como que necesita algo que aglutine más. Y sin embargo, no. Así que déjenla. Mezclenlo bien primero y lo voy a dejar unos 5 minutitos. Es lo único que necesitan. ¿5 minutos? Para que esta avena se hidrate. Eso. Perfecto. Genial. Esperen que lo mezclen. Lo termino de mezclar bien un minutito, ¿eh? Así, mezclándolo. Lo dejo 5 minutos y les muestro cómo seguimos. Bueno, genial. Pasaron 5 minutos, ¿van? Ya se hidrató un poco más la avena. Pruébenlo. Si ven que le falta sal, si le quieren agregar pimienta, recuerden que no tiene huevo, así que esto no hace falta cocinar nada. Está todo cocido. Así que pueden probarlo, no hay ningún problema. ¿Vieron? Cuando no tiene huevo, está crudo. No deberían probarlo. Bien. Lo pueden moldear simplemente haciendo bolitas y lo aplastan. Yo como tengo este moldecito, este moldecito lo consiguen en cualquier supermercado fácil. No en cualquier supermercado, pero en muchos supermercados. Si no, compran ahí unos de metal. Lo que tiene bueno es que ya les da una medida para que les salga todas iguales. Si no lo tienen, no hay problema. Bueno. Así que simplemente le mojo un poquito el dedo, ¿eh? Lo unto un poquito con aceite. ¿Viste? Genial. Y agarran un montón y van haciendo estas... Aplastenla bien. Bien fácil, miren. Lo aplastan para que les den la forma. Eso. Esto es bien divertido. Ahí va, ¿ven? Pueden levantar un poquito. Esperen que les acuesto. Y sale, ¿ven? Sale super fácil. Eso es genial, ¿ven? ¿Qué hacemos ahora? Yo lo que hago siempre es colocarlo, ¿ven? En una bandejita. Puede ser con un fil, con una bolsita cortada, ¿ven? Lo van colocando, digamos, la parte lisita para arriba. Y así los voy colocando acá. Cuando lleno, me entran seis, justo. Le pongo otro plástico y así. Seis, seis, seis. Ahora les digo bien cuántos salen cuando termine de armar. Y los frizo. Yo los frizo así. Todos en bloque. O sea, en bloque toda la plaquita esa. Una vez que están frizados, duro piedra. De un día para el otro, si quieren. Lo ponen en bolsita como tubitos. Y entonces no ocupan nada de espacio en el freezer. Y pónganle solamente un, este... Digamos, un rótulo para saber de qué sabor son. Y en la fecha que lo hicieron. Recuerden que esto tiene una caducidad alta. Porque en realidad no tiene huevo, no tiene nada. Así que es muy simple de hacer. Y es muy simple de conservar, digamos. Así que, bueno. Voy a armar todas. Ahora les digo bien cuántas unidades salen. Y si quieren se las peso, así lo ven. Y bueno, y les muestro cómo seguimos. Porque así vamos a cocinar y les muestro cómo quedan cocidas. Bueno, gente, perfecto. Miren, me salieron en total 12 unidades. En realidad me salieron 11 unidades. Y esta chiquitita. Está ladrando un perro. Cada una de estas grandes pesa 135 gramos. Ven que quedan bien armaditas. No hace falta porque obviamente son huevos. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Les voy a poner una sartén con un poquito de aceite. Y las voy a cocinar de un lado o del otro. Y ahí les muestro el resultado final. Bueno, gente. Este es el resultado final. Ven que quedan bien armaditas. Están medio calientes todavía. Quedan crocantes. Recuerden que solamente las cocinen en una sartén. Las pueden hacer al horno. Ya que no tiene huevo. O sea, se tienen que solamente calentar. Se pueden gratinar un poquito. Le da un poco de más caramelización y de más sabor. Así que bueno, espero que les haya gustado la propuesta. Recuerden que son muy económicas. Súper fáciles de hacer. Y bueno, si no se suscribieron al canal, suscríbanse. Y dejen activada la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones de los videos que voy subiendo. Bueno, les mando saludos. Que anden bien.